Así Llego tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Ya sé que tengo que dejar que pagar Tu locura Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Así 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 Ella le da cintura 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 dale Ella le da cintura 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 dale Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca, se le aprieto la cintura y es mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como mi Kai Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como mi Kai Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, pareciéndote en el final La nuestra es una locura Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, pareciéndote en el final La nuestra es una locura Siempre que escucho la canción que me regala a ti Una foto tuya agregita que me llega a mí Mati ve el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitabas Tú misma me dices que lo nuestro presente ni ti Porque de por antes no se trata con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Con leones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque sé con debility De privacidad nosotros tenemos su reality Hace con tu vida lo que quiere y ya la permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como está el expósito Me tiene bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy intentado a tocarte y tentado a pecar Por mi te secuestro y aquí no te vas pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, intentado a pecar Por mi te secuestro y aquí no te vas pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú me locura, baby. Tú me locura, baby. Tú me locura, baby. Uno, dos, tres, pa' allá. Y comienza con ella aquí, pa' allá. De allá, pa' acá. De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá. Pa'lante y pa' atrás. Pa'lante y pa' atrás. Y bailalo como Shakira. Como Shakira. Y bailalo como Shakira. Como Shakira. Como Shakira. Tú me locura, baby. Pasar las horas y más, me pide más. No se cansa. Parecióiker al final. Ya no estrellas, una locura. Tú me loca, bebé. Pasar las horas y más, me pide más. No se cansa. Parecióiker al final, ya no estrellas, una locura. Y en Verdunar, baby. El Yarito, claro. J Balvin. that Darren to the Leone. Hay el music, hay flow, hay el químico, dime, dime dónde estáis, ya solo, hey, Ozuna.